Cada primero de noviembre la iglesia católica celebra a todos los santos y el día siguiente, el 2 de noviembre, se realiza una celebración especial con el fin de recordar a los fieles difuntos. Una celebración conocida también con el nombre de Día de Muertos. La conmemoración de los fieles difuntos responde a una larga tradición de fe en la iglesia. Orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. El catecismo de la iglesia católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación. para obtener la completa hermosura de su alma. La iglesia llama purgatorio a esa purificación. La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Cuando una persona muere ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. A estas oraciones se les llama sufragios. El mejor sufragio que podemos realizar es ofrecer la santa misa por los difuntos. Debido a las numerosas actividades de la vida diaria, las personas muchas veces no tenemos tiempo ni de atender como corresponde a los que viven con nosotros. Y es muy fácil que nos olvidemos de lo provechoso que puede ser la oración para los fieles difuntos. Esta es una de las razones por las que la iglesia ha querido instituir un día, precisamente cada 2 de noviembre, para que se dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no llegan al cielo. La iglesia recomienda la oración en favor de los difuntos, también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia, para ayudarlos a hacer más corto el período de purificación y que así puedan llegar a ver a Dios. Gracias por ver el video.